Muy buenas, como bien sabréis hace una semana fue el EICMA en Milán, una feria, un salón de moto internacional en el cual todas las marcas, las principales marcas del mundo o diferentes start-ups presentan sus novedades de cara al año que viene, el año 2019. Pues bien, este EICMA ha estado totalmente centrado en motos eléctricas y en presentaciones de distintas marcas sobre motos eléctricas. Así que vamos a ver un breve resumen de qué motos o qué novedades hemos podido ver en este salón de moto internacional de Milán. Comenzamos, Harley Devinson. Dediqué casi un vídeo en directo de la nueva moto eléctrica de la marca de Milwaukee. En enero dispondremos de especificaciones de esta pasada de moto, la Harley Devinson LifeWire. De momento os puedo adelantar que será igual o superior a una cero. Tendrá carga rápida de al menos 12 kW, es decir, que en una hora o menos podrá recargar completamente sus baterías. Y de momento sabemos que su suspensión es SWAT, tendrá regulación electrónica, pero la clave de todo será el precio. Será esperable que este precio esté en la horquilla de 15 a 20.000 euros. Y bueno, en enero saldremos de dudas. Número 2. La Vespa eléctrica. Pese a que ya en el Eigma del 2016 se presentó esta moto eléctrica de la marca tradicional Vespa, al fin llega la producción y ya se puede comprar en Europa. Mantiene un diseño tradicional de Vespa, pero con mecánica totalmente eléctrica. Para mí se trata totalmente de un chasco, ya que se trata de un ciclomotor a precio de lujo. Llega un motor con una potencia de 4 kW pico, alcanza solo los 50 km por hora y cuesta 6.400 euros. Muy Vespa y mucho Vespa, pero se podrían haber lucido más en el estreno eléctrico de esta gran marca. Número 3. Arc Vector. La considerada una de las motos eléctricas más avanzadas del mundo. La Arc Vector ha sido toda una sorpresa en el Eigma. Se ha posicionado como la moto eléctrica más avanzada tecnológicamente, así como la más cara. El diseño es una pasada. Con estructura y basculante de fibra de carbono, tanto para el eje delantero como trasero, es una moto que llama mucho la atención. Aunque sinceramente, el manillar no sé ni cómo gira. Tiene 95 kW de potencia, acelera de 0 a 100 en 2,7 segundos, cuenta que no es la velocidad máxima de 241 km por hora. Y dicen que quieren fabricar una edición limitada de 355 unidades al precio de 90.000 libras. Les deseo mucha suerte. Bajando a la tierra los mortales, nos encontramos con la Super Soco TC Max. Super Soco, conocida por ser una marca bastante barata con unas calidades muy dignas, al fin trae una moto eléctrica capaz de alcanzar los 100 km hora. A pesar de las motos que ya tiene presentes en el mercado europeo, con equivalentes a ciclomotor, aunque sé que algunas se pueden desbloquear, en Europa demandamos que estas motos puedan alcanzar una velocidad decente. Con su nuevo motor de 5 kW, esta moto ya puede salir de la ciudad. La clave es que esta moto se vende por 4.500 euros, cuenta con una batería extraíble de 3,2 kWh, y esto indica, según el fabricante, que puede alcanzar los 110 km de autonomía. Pongamos que yendo con el gas a tope, pues podrá dar unos 60 km, algo bastante digno a este precio y con estas prestaciones. Kimco sí que al fin ha dado un paso, además de que tiene un scooter con estaciones de cambio de baterías y la verdad es que el mercado asiático quiere ahondar bastante en esto, acaba de presentar una Superbike, que la verdad es que ha enamorado a todo el mundo. Este prototipo, que quizás vea la luz en el futuro, se trata de una Superbike con un diseño que engatusa cualquiera. Y para los más canis de los semáforos, permite revolucionar el motor eléctrico en vacío, como que en la mayoría de motos eléctricas no se puede. Esta moto casi de competición, alcanza los 250 km hora, con una afleación de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos. Ya sabéis que todo lo que baja de los 3 segundos es que va más rápido que la luz. Aunque no tiene embrague, cuenta con 6 marchas, la parte de ciclo es totalmente brutal, lleva el top de top de Brembo y de Hollins. Mientras no sepamos su autonomía y su precio, nos deja prendados hasta que la volvamos a ver, esperamos que en las carreteras. Scooter eléctrica, fabricante español, Silence S01. Anunciada desde hace mucho tiempo, al final Silence de Scootoon presenta esta moto eléctrica. Con un diseño rompedor y bonito, la clave de esta moto es que su batería es extraíble y cuenta con ruedas, además de un soporte, para facilitar trasladar esta batería desde la calle hasta casa, sin tener que transportar los 20 kilos que debe pesar esta batería a pulso. Con una velocidad máxima de 90 kilómetros hora y una batería de 5 kilómetros hora, se podrán superar tranquilamente los 100 kilómetros de autonomía. Y según el fabricante, permite alcanzar en condiciones ideales los 250 kilómetros. Esta distancia me imagino que es a pedales. Por 6.000 euros puede ser tuya, ahora mismo está en preventa, y en que pueda, pues haré una prueba de ella para que la podáis ver in situ. Ya me estoy extendiendo un poco, pero otra moto española con presencia en el Eigma, que ha presentado además unas modificaciones muy guapas, se trata de Nook. Otras motos interesantes que hemos podido ver por el salón han sido las de Autobikes, la MFR2, la Ethergo, una scooter con baterías modulares curvas que permite optimizar el uso de la parte baja del bastidor, o la moto plegable más rara del mundo, la U-Jet, un poco cara. Hasta aquí el resumen de la Eigma del 2018, espero que haya sido más o menos útil el resumen, y nos vemos la semana que viene. ¡Y ya sabes! ¡Descarbonízate! ¡Suscríbete!